pero bueno buenos días a todos este voy a poner la cortinilla y vamos a esperar a que algunos compañeros se vayan incorporando déjenme comparto pantalla voy a cerrar un momento el micrófono y comenzamos 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 a responder a las comunidades Gracias. 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 Buenos días a todos. Este. Bueno. Eh. Bueno, me alegra de que estemos ya reunidos para para iniciar nuestra nuestra jornada. Este. Haremos únicamente sesenta y cuatro personas. Sesenta y cinco. Bueno, y estoy admitiendo algunos. Eh. Bueno. Vamos a comenzar. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. Voy a presentar. Qué clase. Este. Eh. Vamos a ver. Eh. Quisiera que desactiven los los micrófonos. Ya. Llega algunos en algunos smartphones. Creo que no, no, no se puede, pero siempre, siempre. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, este. Les decía. Voy a comenzar. Voy a comenzar explicando un poco. Ya había mencionado. La estructura de las de las diferentes guías. Las guías las voy a mostrar dónde están ubicadas y voy a también este. a guiarlos, ¿verdad? Este, para que puedan para que puedan subir una tarea. ¿Sí? Bien, sé que déjeme ver dónde está. Buenos días, profe. Buenos días. Encuentro ¿Dónde está esto? Esperen, no tengo un problema ahorita. ¿Dónde está esto? 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Este, bueno, logran ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, lo que... Tengo un cuadro negro. Ah, no, yo no. Sí, vamos a esperar unos segundos. Yo he podido observar que siempre logran observar la pantalla, pero después de cierto tiempo. Ahorita tengo en mi pantalla el buscador, ¿verdad? Y lo que quiero mostrar es la plataforma de Santillana, porque sí noté que algunas, algunos jóvenes tenían la dificultad de poder subir la actividad. Bueno, decirles que me alegra mucho las personas que lograron hacer todo, 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 absolutamente todo lo posible por presentar la actividad. ¿Sí? ¿Sí? Principalmente aquellos equipos que incluso, bueno, comentarles que estoy muy, muy contento porque hubo un grupo completo que me pidió... Permítame... Solicitó hacer una videollamada, sí, para, 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 para que les explicara. Creo que eso fue viernes, viernes o jueves de la semana anterior. Este, y de eso se trata, de hacer todo lo posible por, por este, realizar las actividades. Así que, bueno, felicito principalmente al séptimo C. Porque han sido muchos, muchos los, eh, los póster que me, que me han entregado. Quizás no, no, no son, eh, o sea, tienen un pequeño detalle por corregir, ¿verdad? Pero, eh, séptimo C hizo una entrega de, de varios de los equipos. Este, animar, ah, bueno, séptimo B hizo algún, algunas entregas también. Séptimo A y séptimo D. Y, felicito a los equipos que han entregado, pero no todos los equipos han entregado. Entonces, este, es importante, es importante hacer las entregas. Entonces, eh, digamos que de, de los, de los jóvenes, los únicos que sí, prácticamente entregaron todo, ha sido un equipo, un, el equipo que habla, que va a hablar sobre contaminación del aire, que, este, bueno, entregaron casi todos los estudiantes. Entonces, me voy a tomar un poco el tiempo de esta jornada, sí, de esta jornada, para poder, eh, para poder explicar, sí, para poder explicar cómo debe hacer cada joven para, para entregar en la plataforma de, de, de Santillana. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nota es individual. Si bien es cierto, el trabajo va siendo en equipo, pero, eh, la entrada, dígame, dígame. Dígame. Evíjese que en, ¿a dónde tenemos que enviárselo al, a correo o en Santillana? En Santillana. Santillana, va. ¿Sólo, todos los tenemos que enviar o solo uno? Todos. Todos. Sí, sí. O sea, pero no se preocupen, hoy no lo van a hacer porque ahora tienen otras actividades. Entonces, este, no se preocupen, eh, ya vamos, ya vamos a hacer incluso a una, una, una sesión solamente para que ya tengan listo el, el, el archivo y lo puedan subir ahorita o en este momento, eh, voy a, voy a indicarles cuál será la forma, ¿sí? Y sí quiero que presten mucha atención. Por el momento hay 91 participantes y tendríamos que estar más de 100, ¿sí? Entonces, este, es importante conectarse, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que mientras carga la plataforma, este, pueden, pueden, este, poner la asistencia. Vale. Bien. Ay, mire, profe, le quería decir también que si me salgo es porque estoy instalando unos drivers de la compu y si se necesita, es reiniciar al reinicio. Perfecto. Perfecto, gracias por avisar. Bien, este, ya miran, completa mi pantalla, la, la, la entrada de Santillana. Sí, profe. Sí, profe. Ahí muy bien. Sí, pero ya lo vemos rosa. Sí, vamos a esperar a que se estabilice, por eso voy a, voy a, voy a llevarlo un poco más lento, de acuerdo, que los, que los, las veces anteriores. Bien, en estas que serían sus clases, aquí me dice mis clases y me da las dos, los dos grados que tengo. En esta parte de mis clases a ustedes les tendría que aparecer todas las materias, ¿verdad? ¿Es así? ¿Sí? ¿Logran ver que yo tengo séptimo grado y primer año? ¿Ya logran identificar esas letras? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, ¿perdón? Se ve medio borroso. Ya se va a ir estabilizando la plataforma conforme se, o sea, va pasando la imagen, ¿de acuerdo? Está bien, profesor. Sí, bien, aquí se logra ver el puntero. La manecita. Sí, va. Entonces, voy a entrar a séptimo grado, ¿de acuerdo? Y, bueno, vamos a ver de qué sección elegimos el séptimo para poder ver. Cualquiera, profesor. Cualquiera. ¿De qué sección es usted? Sí, que de cualquiera. ¿De qué sección es usted? Séptimo A. Ok, séptimo A. Vamos a entrar al séptimo A. ¿Se nota mi puntero? Sí. Bien, en esta parte, ¿notan ustedes qué dice? ¿Qué dice ahí? Ciencia, salud y medio ambiente. Y mi puntero está levantando un ícono. ¿Y cómo dice ese ícono? No se logra ver. No se logra ver. Vamos a esperar a que se estabilice. Actividades. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos, sí, vamos a ir esperando unos segundos para mientras se estabiliza, pero sí. Bueno, damos clic en actividades y se va a abrir una ventana. Profe, va que no va a salir una ventana que dice instrucciones para entrega uno del proyecto de ciencias. Exactamente. Eso es lo que estamos esperando. Estoy esperando que esto sea rápido. Necesita nitro este internet. Y estoy esperando eso también. Gracias. Profe, está silenciado, no le escucho. Sí, sí, lo que parece es que estaba esperando que ya cargara. Bueno, ya cargó, ¿verdad? Ahora. Profe, yo lo estoy viendo igual que antes. Sí, sí. Se está, se tiene que estabilizar la, el, 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 mi, sí, es mi internet, pero vamos incluso más lento. No se desesperen para poder explicar. Bueno, primer paso sería entrar, ingresar a la plataforma. Segundo paso sería entrar a donde dice actividades. Y luego aquí tienen esta pestaña, bueno, sí, esta pestaña que dice, esta instrucción que dice 16 de febrero, instrucciones de entrega 1 del proyecto de ciencias. Le damos clic ahí. Todos logran ver la parte donde dice instrucción. Vean que solo entraron a la parte de actividades y dice instrucción para entrega 1 del proyecto de ciencias. Sí, sí, profe. Hay alguien que. La pantalla negra. Bueno, vamos a esperar un momentito más. Me avisa, me avisan cuando ya logren ver la pantalla. Profe, yo ya la veo. Yo también ya la veía, pero se ve borroso. Se ve borroso, sí. Ya la veo, profe, pero se ve borrosa. Vamos a esperar un momentito que se estabilice, porque si me interesa que vayamos viendo cada uno de los pasos. ¿Te bañaste? No. ¿Y vos, Doña? Sí. Yo. Niños, apaguen el micrófono, por favor. Bien. El siguiente paso sobre las instrucciones es, cuando ya le damos clic, se nos va a abrir esta ya, esta ventana. A mí me salen algunos botones más, porque se trata, como soy quien pone las cosas, ¿verdad? Me sale de esa forma, me sale de esa forma, pero veamos. Sale. Aparecen ahí algunas indicaciones. Muchos de ustedes lograron entrar y notaron que aquí compartí el primer video, ¿verdad? Ese primer video era el que daba la indicación de, de hecho, de cómo se cargaban las actividades en la plataforma, de cómo estaba estructurada el póster. Bien. En el segundo video, que está por acá abajo, lo que hacíamos era, de hecho, explicar cómo estaba el póster. Sugería una, una plataforma que se llama, ¿se recuerdan cómo se llama? Se llama Canva. 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 Muy bien. Sí. Porque Canva es una, una de las plataformas más sencillas para, para, para utilizar y sacar diseños muy interesantes. Ahí se pueden hacer muchas cosas. Raquel, dígame. Profe, yo quería preguntarle que si todos teníamos que, que mandar el, mandarle el mensaje por Santillana o solo como el representante del grupo. Este, todos, todos, pero no se preocupen que, eh, como ya, ya enviaron el, ¿cómo se llama? El primer, el, el original, ¿verdad? Ya, ya lo enviaron, este, entonces voy a dar un, un espacio para que lo puedan enviar, incluso en una, una clase. Si no nos hemos podido comunicar con nuestro grupo, lo podemos entregar individual. Este, no. No, eh, tiene que ser en equipo porque todo el trabajo es en equipo, tiene que ser, tiene que ser completamente en, en equipo. O sea, recuerdan que yo les compartía, de hecho, aquí abajo hay un enlace, ¿sí? De su sección y esa, o sea, ese enlace es un, eh, ¿cómo decirles? Es un extra que yo hice y creé alrededor de, que veinti algo de grupos, ¿sí? Para compartirlo con todos ustedes y facilitar las cosas, pero el enlace, esta parte individual, digamos que solo tenía una, una, un propósito. De hacer que se pusieran de acuerdo más fácil, precisamente porque, eh, como estamos en, 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 en virtualidad y todo eso, entonces, en algunas cosas es más difícil hacer, el, el, las entregas. Entonces, ese, ese, este enlace que está, que estoy mostrando en este momento, que está sombreado, era el que, eh, llenaron de forma individual y cada uno aportaba su idea. ¿Por qué o para qué? Porque en un, en un momento lo podían reunir todas esas ideas y todas esas ideas, eh, introducirlas en el, en el póster formando un mapa mental de telaraña. Fíjense que no puse que fuera un mapa conceptual, porque al hacerlo un mapa conceptual iba a ser más difícil poderlo organizar de forma jerárquica y un mapa conceptual tiene una forma jerárquica. ¿Sí? En cambio, el mapa de telaraña es una idea central y de toda la, la, bueno, de todo el, eh, ¿cómo decir? Este, alrededor están las ideas. Entonces, por eso es que yo les propuse el mapa de telaraña. ¿Sí? Bien. Ahora estoy mostrando la campaña, la campaña, la pantalla. Ah, jajaja. Estoy mostrando la, la pantalla. Y aquí a la derecha hay una, un, un pequeño botón que dice entrega. ¿Sí logran verlo? Sí, por sí. Sí, por sí. Sí, apenas. Fue una pregunta. Bien, perfecto. Ahora, al darle clic, este, solo le doy clic y permito su pregunta, solo, solamente quiero que, que, en todo lo que platicamos, abra la pantalla. muy bien dígame dígame primero quién había hecho la pregunta antes y había levantado la mano creo una pequeña descripción de el proyecto final exactamente exactamente si bien este vamos a una persona por eso no es cada uno sí sí porque yo lo que lo que pretendo es cierto de que ya lo hicieron por equipo y este el una uno de los propósitos es de que todos logren realizar este ejercicio porque vamos a trabajar algunas entregas más los lindos nos va a poner entregas vamos a hacerlas todos sí entonces este primer ejercicio era en equipo pero también a la vez de que cada uno pueda practicar cómo subir la los cómo decirles los los archivos sí dígame con respecto a donde los va a poner cuáles en clases no links links hijos los links son los enlaces a los enlaces donde los donde los y ahí sí ya no le comprendí a cuáles a cuáles clases se refiere a dónde a dónde va a colocar los links para la entrega este es lo que acabo de demostrar de mi momento voy a regresar la pantalla la pestaña pero cuando cuando mire la pantalla y se mire lo mejor que se puede ver me avisa ya ya se mire bien va y mire ok éste yo les mencionaba que cuando entramos en actividades sí cuando tenemos en actividades siempre hay como el título digamos de la actividad posteriormente siempre voy a la programación de la programación de la actividad que dice cuando inicia cuando finaliza la descripción y dentro de todo esto hay unos enlaces fíjese que por ejemplo aquí hay un enlace este es de el primer vídeo el enlace que ustedes lograron lograron completar de forma individual que entraron al que yo les mostré que cada uno iba a poner su nombre el código el código de su grupo y que iba a dar los ejemplos de las de las ideas de las ideas de acuerdo bien entonces es en la descripción y aquí mire a la derecha aparecen aquí el entrega y sí y aquí abajo dice arrastra aquí tu archivo sí sí le damos gracias porque bueno si cuando le damos aquí arrastra aquí tu archivo examinar en examinar le voy a dar clic ahora bueno a mí me parecen este estas imágenes que es bueno fueron las últimas descargadas pero están en otro en otro lugar bien mostrar ahora esto es muy propio de nosotros digamos que yo quiero poner este sí modificado entonces le doy lo señaló le doy a abrir y bueno y ya sube el archivo de acuerdo entonces este sí me gustaría que quizás para el viernes vamos a dejar esa ese esa actividad que para el viernes ya todos tengan el archivo pdf que van a subir que sería el póster sí ya digamos los los la mayor cantidad de póster ya fueron subidas ya quienes no lo han subido ahí sí voy a tener que buscar a bueno primero a sus a sus tutores y luego para ponerme de acuerdo con sus responsables familiares el por qué razón no 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 lo pudieron sí 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 me recuerdo si no hay problema en ya ya vamos a comunicar y ya le voy a explicar de qué forma me lo enviar para para que no se pierda esa esa actividad de acuerdo bien hay dos participantes que levantaron la mano pero no logro ir a la identificar los voy a identificar los voy a apoya espérame espérame de momento y queda clara una forma cómo se va a subir los todas las actividades a la plataforma de santillana en más o menos puede la roja ¿Sí? Bueno, igual, este, este, esta clase va a quedar grabada en YouTube y solamente les voy a, les voy a compartir una cosa antes de pasar al siguiente punto que es ya retomarles la palabra. Ahora, ven acá que dice foro. Estoy marcando la palabra foro. Sí, vamos a entrar a foro y en todos los foros. Yo voy a estar subiendo alguna, alguna información. Sí, entonces ustedes, creo que lo primero que van a hacer en la plataforma de Santillana es. Ir al foro, ¿verdad? Y yo a través del foro les voy a estar recordando diferentes actividades que tengamos. ¿Sí? Este, bien, aquí en este primero dice el detalle de tareas del primer periodo. ¿Qué es lo que van a encontrar en el detalle de tareas? Digamos, todas las instrucciones, todos, eh, o sea, la actividad de forma descrita y los diferentes criterios que voy a estar evaluando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprende eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Y acá, donde dice jornada lunes 15 a 19 de febrero, está la guía que vamos a utilizar en esta semana. Déjenme hacerlas muestro. Este, acá, vean. Sí, dice, solo voy a señalar esto, luego les explico. Dice, saludo jóvenes por este medio, haré de su conocimiento de diferentes enlaces a las guías semanales y enlaces importantes en cada una de las jornadas. Es decir, que aquí les voy a, eh, les voy a estar compartiendo los diferentes enlaces, las diferentes guías. Si nos metemos a esta parte de la, de la, eh, a este, a este enlace, lo que ustedes van a encontrar es una carteta de drive, así como cuando se metieron al enlace que compartí y encontraron el, el drive para, para poner sus ideas, sí, exactamente van a encontrar un archivo como este. Voy a dejar de compartir para poder ser los mostrados. Van a encontrar un archivo similar a este, sí, en el que dice semana del 15 al 19 de febrero, séptimo grado y esto es lo que vamos a estar trabajando en esta semana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos, voy a dejar de compartir para, para, para resolver algunas preguntas que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Ok. Oscar tiene la mano levantada. No, profe, era la pregunta anterior, pero ya estoy, ya entendí. Gracias. Ok, ok. Victoria. Sí, profe, yo le quería preguntar que si el trabajo, el poste, lo tenía que subir, solo el representante del grupo, o todos lo tenían que subir. ¿De cada, de cada, de su cuenta, cada quien, o? Este, todos, pero voy a, voy a aclarar lo siguiente. Este, como, eh, el detalle de tareas fue subido, quizás, el, quiero ver, pues, lo subí el viernes y el, y ya no tuvimos clase, ¿sí? Pero muchos ya sabían porque, eh, eh, sus tutores les dijeron, si no me equivoco, ¿verdad? Y yo ya había dado las indicaciones desde miércoles, de que el día lunes se entregaba la primera vez, miércoles o jueves, ya no estoy seguro, pero uno de esos dos días. Entonces, quedaba tiempo. Y, efectivamente, muchos se comunicaron conmigo, eh, muchos hablaron con su tutor para que yo les diera mi número de teléfono, nos comunicamos. Eh, hubo un equipo, como le menciono, que incluso hicimos una, una videollamada, eh, que, por cierto, no nos alcanzó el tiempo de tantas ideas que surgieron. Fue algo muy, muy increíble. Este, muy bonito, la verdad, me gustó, o sea, me gusta que tengan esa, esa, este, esa, esa iniciativa, ¿sí? Con tal de lograr la, los objetivos, que tengan esa iniciativa, muy, 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 muy bonito, muy interesante. Y, este, muchos jóvenes estuvieron comunicándose, eh, por WhatsApp para poder resolver las, las, las actividades. Entonces, este, esta actividad, por, por, por la situación que le menciono, sí voy a permitir que solamente, que con uno que me haya entregado el, el, el póster, ¿sí? Va a ser válido. Ahora bien, el otro objetivo, que es, de que cada uno suba su, eh, propio póster, es de practicar la, subida de archivos a la, a Santillana. Y eso sí es muy importante, porque recuerde que vienen otros periodos, otras actividades, que las van a tener que hacer en Santillana, ¿sí? Y si no lo pueden hacer porque no practicaron la primera vez, pueda que eso les cause, ahí sí, un, una, una situación de, de mayor dificultad. Entonces, sí vamos a hacer que se suban, o sea, que cada uno vaya practicando el subir los, eh, los póster, ¿sí? Entonces, por eso les digo, el viernes tengan listo el, el archivo en PDF, ¿verdad? Y el viernes vamos a hacer como, como el ensayo, ¿ya? Por esa razón, fíjense que esta actividad en el, en este espacio, la puse como no evaluada, ¿ya? Voy a aclarar, si es evaluada porque corresponde al primer 35%, ¿sí? Corresponde al primer 35%, entonces, sí es evaluada, pero la dejé en la categoría no evaluada para posteriormente, si se daba esta situación, hacer una, una extensión del tiempo y que no iba a haber ningún problema y se podía, eh, entregar uno a uno. Lo que sí me interesa, y es el propósito, el segundo propósito que tenía, es de que todos, eh, todos podamos subir el archivo a la plataforma. ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿Para todos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Bien, eh, Carlos, a Carlos, eh, sí entregaron, muy bien. Dígame, Carlos. Eh, profe, yo no sé, no estoy seguro si lo hice bien. Ah, por el momento no se preocupe, yo haría las correcciones, no se preocupe. Yo, yo sí entendí más o menos, pero no sé si le envié la tarea o no se le envié. O sea, a mi grupo ya la había enviado, pero yo se le envié por segunda vez para ver si había entendido bien. Sí, de eso se trataba, de que, de que si uno no lo había podido enviar por diferentes razones, eh, me podía decir el otro compañero, pero mire, yo lo envié, yo también lo envié, y yo también lo envié. Eso, eso es el trabajo en equipo. Valeria. Eh, profe, una pregunta con eso de respecto al póster. Dígame. O sea, que el viernes vamos a enviar cada quien un póster, pero ese no, no tiene nada que ver con la actividad. Pues yo sugiero que sea el de la actividad, claro que sí, el de la actividad, porque como ya lo trabajaron en equipo, eh, ya lo tienen todos. Entonces, que sea ese de la actividad para, para hacerlo real, para hacerlo real. Bueno. Franco. Marcela, es usted, ¿verdad? Sí, yo soy Marcela. Ok, ok, ¿qué tal? Dígame. Así que entre todos teníamos que enviar el, el póster, no solo uno tenía que enviarlo. No solo uno, sino todos, pero con uno de que ya lo haya enviado, ya está descargado en mi computadora para revisión. Pero sí se entiende de que, de que van a ser dos propósitos diferentes. Uno, el enviar la actividad. Esa, esa es su nota. Y esta, la que vamos a hacer el viernes, es únicamente la prueba para que ustedes puedan practicar. ¿Sí se comprende que son dos intenciones diferentes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, muy bien. Este, no sé, Marcela, si le respondo su pregunta. Sí, va, ya se va. ¿Gerardo Reyes? Ah, sí. ¿Y cuándo va a ser para, para que cada miembro entreguemos el póster? ¿Cuándo podemos entregarlo? ¿Subirlo a la plataforma? Sí, sí es la primera vez. Bueno, sí necesitaría que se comunique con el tutor primero, para yo decirles la, la forma, ¿de acuerdo? Porque sí, la, o sea, se va a cerrar por un momento la, la, la plataforma. Siguiente. ¿Carlos de nuevo? Sí, sí, profe. Este, yo ahí en el, cuando envíe la tarea, pues yo le, le puse de que no había entendido muy bien y que no sabía si se la había enviado o no. así que nada más eso ok, muy bien Cristian, Carlos, pero bájenme la mano porque me confunde Cristian la cosa de que el proyecto este tiene que enviar si o si enviar, no lo podemos enviar un día antes perdón el proyecto lo podemos enviar ya ustedes enviaron el suyo ya lo tuvieron que haber enviado entonces digamos si ya lo enviaron no hay ningún problema porque el viernes va a ser un ensayo para que todos suban el archivo a la plataforma Raquel profe, o sea que si lo subimos ya digamos la representante y alguien más, ya no es necesario enviarlo el viernes no porque, bueno, ustedes ya practicaron, sí pero sí me interesa los que aún no han practicado ok, gracias profe cada integrante dijo que debería enviar el postre, ¿verdad? sí, sí, sí los que ya lo enviaron ya salimos con la actividad digamos que ya solo falta evaluar los diferentes criterios que se están evaluando y el del viernes será un ensayo para que puedan digamos una práctica así como hacemos práctica de laboratorio y vamos a hacer una práctica virtual de subir los los este los póster que aún faltan ¿sí me explico? sí profe ok, muy bien bueno se nos acabó el tiempo jóvenes y les deseo un feliz día pórtense bien y nos vemos el día de mañana si Dios nos permite la vida adiós hasta pronto adiós profe adiós adiós profe